¡Que la continúa! ¡Luta! 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 Con la finalidad de llegar a un acuerdo con el Comité de Lucha del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en la provincia de San Martín, esta mañana el vicegobernador, acompañado de sus funcionarios, decidieron convocar a la primera reunión, donde los docentes en huelga indefinida, mediante sus dirigentes, expusieron sus plataformas de lucha. La forma es exigir el pago inmediato de los derechos contemplados en la Ley de Contestorado, 20% de modificación, de preparación de clases, de certificación por 20, 25, 25, 25% de servicios y productos se presentan. Este punto debería sustentarla, en todo lugar se va a sustentar el asesor jurídico de los dequesan. El punto 2 y 3 tienen afines. Por ahí van. El punto 3 dice, las instituciones de ley dar los órganos responsables de la Cielo San Martín, para emitir las resoluciones con cálculos de los puntos de las redes sociales y tramitar el pago inmediato de las ciencias de su costa. Empezando por el segundo punto, Quiero sustentar que en el 2010, cuando estuvimos en la Secretaría General, iniciamos el proceso administrativo reclamando nuestros derechos de la Cielo San Martín, apelamos a la ley y, consiguiente, a poder iniciar con un alemán. En estas resoluciones hay 49 demandas planteadas en cargo. Asimismo, uno de los funcionarios del Gobierno Regional, antes que se termine el diálogo sin ningún acuerdo, les instó a los integrantes del Comité de Lucha, a que ellos tienen toda la predisposición de solucionar el problema, pero no todos los puntos presentados les compete. Es por ello deberían formar una comisión para pedir también al Gobierno Central. Este me parece importantísimo, ¿no? Todos estamos de acuerdo con lo que ustedes han planteado. ¿Quién no quiere calidad educativa? ¿Verdad? ¿Quién no quiere mejores niveles reclomerativos para el sector del Magisterio? Y otros sectores, ¿verdad? Pero también, obviamente, estamos nosotros para ayudar este proceso. Y nosotros, ya lo manifestó la consejera, que debemos unir esfuerzos, ¿no? De voluntad política y de carácter técnico que nos permita justamente llegar a un golpe de guardia. Por ejemplo, la demanda social es inmensa. Y ahí entra un factor importante de priorización. Una buena priorización. Y la participación de ustedes va a ser vital en este escenario. El funcionario del Gobierno Regional habló sobre la asignación de recursos presupuestales para el ejercicio 2015, donde indicó que esto presenta dificultades porque la excesión dejó ya regulado para este año, lo que hace imposible solucionar el problema de los pagos. Escuché sobre asignación de recursos presupuestales para este ejercicio 2015. Particularmente le digo con todos los gerentes de que eso presenta dificultades. ¿Por qué? Porque son presupuestos que vienen de la esquema anterior. ¿No es cierto? Ustedes conocen eso. Lo que sí podemos hacer es que ya se activen los mecanismos para el presupuesto multianual. Porque esto no se va a solucionar en este año ni en los próximos ejercicios fiscales. Estamos hablando del presupuesto multianual 16, 17 y 18. Y justamente es donde termina la gestión de esta administración. Y como todos ustedes saben, todos los que estamos acá somos a ver el paso. ¿Verdad? Eso hay que tener clarísimo. La idea nuestra como gestión es apoyar, ayudar justamente a que se obtengan los resultados de ambos. Nosotros como gobierno, brindar servicios de calidad. Y ustedes como sector justamente contribuir a la calidad y a la formación de los cercanos. Creo que eso está claro. Entonces, lo que queremos nosotros es, por parte de ustedes, esas holguras, tanto nuestras como de ustedes. Yo creo que en ese escenario lo podemos manejar de la mejor manera. Hablamos también, ustedes, escuchen muy atentamente las posiciones. Hay posas, hay puntos que se tienen que ver en otros niveles y hay aspectos que se tienen que ver directamente a nivel de dirección regional y también de empresas. Eso también está claro. El tema es lo que se puede manejar. Esas son las propuestas que ya, de alguna manera, el Comité lo ha ido manejando. Yo creo que no debemos de perder esfuerzos, es decir, son 10 UITs, son 6 UITs, son 20 UITs, etc. Yo creo que lo entendemos como propuesta. Eso es manejable. Si se queden 10, se queden 5 o se queden 2. Si se queden 2, amplío mayormente la cobertura, ¿verdad? Si le subo ese nivel, pues estoy reduciendo el nivel de cobertura. O sea, eso ya es un trabajo de la Comisión, donde ustedes, a mi entender, van a tener el espacio necesario para llegar a buenos acuerdos. Por su parte, el secretario del SUTE Provincial, Grover Sánchez Inga, señaló, al dejar incluso esta mesa de diálogo, donde no hubo ningún acuerdo concreto, esperarán que en otra oportunidad la Comisión del Gobierno Regional tenga la capacidad de solucionar el problema. Nos invita a una nueva mesa de diálogo, donde en todo caso implementaría ya la posible solución. ¿Está de acuerdo con lo que se ha llevado a cabo el día de hoy? Bueno, precisamente porque no estamos de acuerdo, no hemos llegado a tener acuerdos concretos, es que estamos suspendiendo la mesa de diálogo para que cuando nuevamente nos inviten continúen tratando este tema a fin de dar solución. ¿Y entonces la abuela continúa? Sí, la abuela continúa y ahorita vamos a conversar con los maestros y ellos son los que van a tomar la decisión. Asimismo, la presidenta del Comité de Lucha del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en la provincia de San Martín, Lucinda Vázquez Vela, dijo que el problema se entrampa en algunos funcionarios prepotentes. En el día de hoy se ha visto que no había esa predisposición de tomar nuestras propuestas que nosotros traemos de acuerdo en ley, está contemplado, no estamos proponiendo cosa que no es de acuerdo a la realidad. En el grupo B está contemplado los pagos, fraccionamiento inclusive de 5 UITs a 10 UITs. 10 UITs estamos hablando de 38.500 nuevos soles y aquellos maestros que tienen una deuda de 68.000 soles. Cada UITs vale 3.850 nuevos soles. Que está dentro del grupo B, que muy bien pueden pagar porque ellos están pagando hasta 38.000, hasta 39.000 soles. Eso es lo que estamos pidiendo de acuerdo a la Directiva 001 de priorización de los pagos por deuda social. ¿Cuándo se va a retomar la mesa de diálogo? Esperamos que sea lo más pronto posible, esperamos que sea mañana o de repente en la noche, pero les estamos dando a ellos una tregua para que ellos se sientan con su comisión técnica y luego disuelven nuestras propuestas. Nosotros no hemos venido a imponer propuestas, al contrario, hemos venido a proponer, pero también que ellos lo tomen con conciencia, pensando en que el Magisterio no estamos mendigando si no estamos reclamando el pago de nuestros derechos contemplados según la ley que por los malos manejos de los gobiernos, como quien dice, por modernizar la educación, se ha sido derogada en el 2012 en plena guerra. Profesora Lucina, ¿se ha llevado algunos acuerdos en concreto, por favor, para Radio Estrategia? Bueno, en estos momentos ningún acuerdo concreto. No hay ningún acuerdo concreto, solamente les estamos dando a ellos una tregua para que se sienten con sus técnicos y puedan analizar nuestras propuestas y más adelante estaremos sentándonos en una nueva mesa formalmente con la invitación correspondiente. Nosotros hemos pensado que ellos tienen toda la propuesta, las decisiones tomadas, tal que no es así, ¿no? ¿Ha habido predisposición en el tema económico, por ejemplo, presupuestal? No, no, no hay la predisposición de ellos. Nosotros les hemos traído propuestas muy interesantes, he hecho propuestas de las cuales en primera instancia ellos no nos han contestado, no han absuelto, no han tomado nuestras propuestas. Ahora, recién cuando ven nuestra reacción, ellos se van a sentar y ya se les ve que ya se están flexibilizando. Finalmente, el Comité de Lucha, acompañado del secretario provincial del SUTESAN, salieron a indicar a sus colegas que el gobierno regional no tiene la predisposición de solucionar el problema, es por ello continuarán con la huelga. ¡Ahora! 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 Con nuestra movilización a nuestro local de costumbre para dar las informaciones necesarias, la huelga continúa compañeros. Hola compañeros, amigos de Santa Rosa, la huelga continúa, la huelga continúa, la huelga continúa, la huelga continúa. La huelga continúa, la huelga continúa, la huelga continúa, la huelga continúa, y un paso atrás, la huelga continúa. Gracias.